Les tengo, esta es mi clasecita de contabilidad 101 en donde les iré explicando rápidamente lo que usted puede aplicar de esta ley, en este caso de las donaciones vamos a definirlas y vamos a ver si aplica o no si hay que reportarlas y si hay que tributar sobre ellas vamos a ver, ahí está las donaciones tributan, código de rentas internas y aquí vamos a primero a las definiciones que es un donante, don dadivoso y don dadivosa como les he puesto, significa que la persona que hace o tiene poder de hacer o retener una donación cambiar el donatario de la misma o cambiar el donatario de la misma y eso está ahí el código vamos a definir lo que es un donatario donatario, en este ejemplo le puse familia ángeles otitimari y otitimari significa persona que recibe una donación según esta se define en el capítulo 4 de ese subtítulo y ahí le puse lo que dice el código de rentas internas para que lo busque, no me crea a mí, siempre busque la información entonces la intención, que es la intención de donar, la intención de donar no es necesariamente un elemento esencial para la aplicación de la contribución sobre la donación no obstante, escuche bien es requisito que la donación sea aceptada y que la donación quede fuera del dominio o control del donante y que significa esto, esta es la parte más importante aquí usted puede donar usted tiene que tener la intención de donar usted nadie lo puede obligar y no es necesariamente que usted tenga que donar o esa donación se convierte en que hay que pagar contribución sobre ella pero vamos ya mi mito les explico por qué la parte más importante es que es requisito de que la donación quede fuera del poder de la persona que dona lo que significa que si usted dona y usted lo pone en la mano una vez usted soltó ese billetito una vez usted le dio cena a esa transferencia usted perdió el dominio sobre ese dinero usted no puede ir donde la persona y decirle que le devuelva a los chavos porque ya usted se los donó y ya usted perdió el control sobre ese dinero sobre la propiedad usted puede donar en vida un carro te voy a donar el carro usted le cedió esa parte vamos a ver ok usted cedió esa parte y usted no puede tener control usted no puede decirte lo voy a dar y después te lo voy a quitar usted ya perdió el control sobre eso así que los que donaron y lo hicieron de corazón amén pero no entran a las cuentas sociales de ellos a pedirle exigirle el dinero de vuelta porque legalmente no están obligados a hacerlo y tampoco tienen que rendirle cuentas a usted sobre qué en qué ellos invirtieron el dinero no a usted al departamento de hacienda quizás vamos a vamos a continuar vamos a ver si aplica donantes y residentes y no residentes de puerto rico vamos a explicar que es un residente de puerto rico y que es y que no se califica como residente en puerto rico residente de puerto rico es causante o donante que a la fecha de su muerte o de la donación tenía establecido su domicilio en puerto rico aquí la palabra clave es domicilio usted tenía domicilio y un residente pues obviamente es el que no reside en puerto rico que significa toda persona natural que a la fecha de su muerte o de la donación su domicilio se encontraba afuera vamos a establecer que es el domicilio el domicilio es donde reside habitualmente una persona cuando no es llamada a otra parte para trabajar u otro objeto temporal lo cual retorna a épocas de descanso solo puede haber un domicilio usted no puede estar domiciliado en Virginia por ejemplo y tener un domicilio en puerto rico o usted vive en Virginia o usted tiene un domicilio en puerto rico usted puede tener propiedades en diferentes partes pero el domicilio solamente puede tener uno y no puede perderse un domicilio hasta que se adquiera otro usted no puede quedarse sin domicilio en algún lugar del mundo usted está pero si usted está en puerto rico usted se va a mudar fuera de puerto rico hasta que usted no se establezca en ese lugar que usted se va a mudar y usted aún está fuera del país usted ya pero usted no se ha establecido usted sigue teniendo domicilio en puerto rico a menos que usted sea indigente pues donde se le va a enviar la correspondencia donde usted duerme pero no puede perderse un domicilio hasta que usted no tenga otro no puede tener dos pero tampoco no puede tener ninguno entonces vamos a ver que más hay por aquí otras transferencias que constituyen donación aquí les puse la que hay le puse en rojo la que aplique en este caso que es una cuenta bancaria mancomunada que es una persona que deposita y otra puede retirar esta última el retiro produce una donación cada vez que se retira y ya mismo le voy a explicar esto estas son las que aplican las tasaciones que constituyen donaciones para propósitos contributivos que usted tiene que tributar sobre ellas aplican las presuntamente graciosas las que son graciosas puramente graciosas que es la que usted da sin condición sin que nadie lo obligue por mera liberalidad pues usted quiso donar y la otra es transacciones que incluyen constituyen una donación es la de la cuenta bancaria mancomunada si usted tiene una cuenta que hay dos o más personas usted es la persona que deposita pero otra persona retira ese dinero y esa persona no aportó a esa cuenta pero si retira el dinero cada vez que esa persona va al cajero y saca chavo eso cuenta como una donación como si fuera una donación esta última produce una donación cada vez que usted retira el dinero para que usted lo sepa eso cae como una donación vamos a ver por aquí deducciones aplicables a donantes de Puerto Rico esto es deducir las donaciones usted las puede deducir de su planilla pero tiene que haber unas especificaciones y les voy a mostrar cuáles son la deducción con respecto a propiedades localizadas en Puerto Rico refiérase a las instituciones de planilla de donación para estudios o discusión de esta deducción usted dona para estudios estudios pues hay gente que usted estudia el cáncer usted dona una entidad la otra deducción especial es por hijos incapacitados los primeros 5 mil dólares que usted le dona a un hijo incapacitado están exentos de contribución usted le puede donar 3 mil pesos a su hijo incapacitado y eso usted no tiene que tributar sobre sobre esa persona ya si excede los 5 mil dólares pues entonces hay que pagar una contribución y las deducciones especiales para fines educativos y gastos médicos por eso usted ve que donan mire necesito una silla de ruedas necesito una cama de posiciones necesito construir una rampa en mi casa eso cae como situaciones médicas a esta persona hay que operarla el que trasladar de Estados Unidos para un trasplante de riñón para comprar medicamentos esas donaciones también tienen una deducción especial deducciones aplicables en Puerto Rico las deducciones que son para fines públicos y caritativos y religiosos las reglas para residentes están limitadas y mencionadas en esa sesión usted le puede donar dinero al gobierno de Estados Unidos de Puerto Rico usted también puede donar dinero para fines religiosos caritativos científicos de rehabilitación de veteranos literarios docentes prevención de la violencia doméstica personas de edad avanzada animales entre otros siempre y cuando esa entidad califique como una entidad exenta de contribución sobre ingresos ¿qué significa esto? la mayoría de estas entidades son entidades sin fines de lucro y usted puede donarle dinero y ponerlo en la planilla yo doné 200 dólares a la casa protegida a Julia de Burgos y usted puede deducir esos 200 dólares de su planilla porque eso es una entidad que recibe dinero sin fines de lucro pero usted me los dona a mí no puede decir yo le doné 500 pesos a Sebastián Manuel y ponerlo en la planilla porque debe decir ¿qué es Hayo Sebastián Manuel? él tiene un certificado de una entidad de una corporación sin fines de lucro no, pues señora no tiene que incluirlo en su usted se los regaló pero yo no se los voy a acreditar eso es más bien a lo que se refiere y las organizaciones de veteranos de guerra usted le puede donar a los veteranos y puede deducirlo de su planilla muy bien esta es la parte final la parte importante aquí declaración informativa por el donativo todos los donatarios que ya explicamos donatarios la familia Ángeles y Titimari que durante un año natural reciba cualquier donación que no se efectúe ante un notario en exceso de la exclusión anual de 10 mil dólares me explico usted le puede donar hasta 10 mil dólares y usted no tiene que tributar sobre ese dinero no le va a caer como si fuera un ingreso que usted tuvo yo le puedo donar 5 mil dólares siempre y cuando usted en el año no reciba 10 mil dólares o más usted no tiene que tributar sobre ellos pero si la cantidad de ese de los 10 mil dólares usted tiene que llenar una exclusión anual está dispuesta en la sesión 2041.3 la sesión B y deberá llenarlo no más a tardar no más a tardar del 28 de febrero del siguiente año natural que haya recibido la donación para rendir cuentas al secretario de educación tiene que declarar bajo penalidad de perjurio en una forma y de manera por reglamento una carta circular boletín informativo o den terminación administrativa de carácter general lo que disponga el secretario haciendo costar el valor de cada donación la fecha en que lo recibió en nombre de la dirección y de edad del donante por matrimonio si en su caso de las personas casadas él puede recibir 10 mil y la mujer puede recibir 10 mil en total 20 mil los que llenan planilla conjunta pero sobre lo demás el exceso de esos 10 mil y 10 mil cada uno tiene que tributar usted tiene que llenar un informe y se tributa el 10% si usted recaudó 10 mil dólares están exentos el exceso de eso paga un 10% de contribuciones al pueblo no hay que rendirle cuentas pero sí al departamento de hacienda a eso sí hay que rendirle cuentas gente espero haber explicado de manera sencilla bendiciones familia será hasta la próxima ocasión que Dios nos bendiga y nos veremos si Dios así lo permite les dejo con un breve mensaje de Tidimari Julio usted mira el gobierno vio todo incluso hubo un momento que quitó hasta las mascarillas a los vacunados antes del concierto de Bad Bunny fue el concierto de Karol G el de Gilberto el de Nita Nazario y ahora le quiere echar la culpa a Bad Bunny y quien le dio el permiso a Bad Bunny el gobierno te gustaría ayudarme a continuar realizando este proyecto va gente comparte un café conmigo es simple en tu ordenador favorito escribe la siguiente dirección buymeacoffee.com slash juzgue usted tienes que ser mayor de 18 años para hacerlo haz un clic en follow para mantenernos conectados entra a tu email y recibirás un correo electrónico de confirmación que sencillo es fácil luego busca el corazón de support por la cantidad de tazas tu nombre y un breve mensaje si gustas saludo Sebastián y le das clic en support llena la información solicitada marca que no eres un robot y procede a la ayuda en el botón de pay muchas gracias por tu aportación viste que es fácil si deseas ser miembro con solo 10 dólares al mes tendrás acceso exclusivo a contenido sin censura y a dos uniones virtuales privadas al mes solo con membresía puedes cancelar cuando gustes gracias por tu valioso apoyo ya somos una familia gracias por compartir un café conmigo Dios te bendiga recuerda buymeacoffee.com slash juzgue usted gracias por tu aportación gracias por tu aportación gracias por tu aportación